¿Querés publicitar en YouTube? Vengo a traerte una oferta que nadie te ha traído. Por un monto extremadamente bajo, podés publicitar en el Excelenter Producciones, en sus próximos videos. Se viene el resumen de la fiesta del trigo. Entre el martes 12 y el miércoles 13 de marzo, se estará publicando el video de la fiesta provincial del trigo número 55. Consulte por publicidad al privado o al celular 2923-429787 para conocer el monto de la publicidad que tu negocio necesita. Además, te llevarás una mención en los próximos videos sin costo adicional. Excelenter Producciones está donde ocurren los mejores acontecimientos.